Justo el Día Nacional de Educación Vial, entonces aprovechamos a hacer esta movida y bueno, fuimos a una calle emblemática, bastante problemática también, que es la calle Sarmiento, empezar la recorrida y la caminata ahí y concientizar a la gente sobre el tema del uso de la bicicenda, sobre todo eso y después otros temas que fuimos abordando. Pero los temas que íbamos abordando los íbamos haciendo según lo que hablábamos con la gente que parábamos y estábamos folleteando. Nos encontramos, sí, obviamente con muchas situaciones, personas unidas y vueltas de situaciones que la gente reconoce que está conduciendo una infracción porque muchas veces eso pasa, es interno, es propio nuestro de hacer una acción que no es la correspondiente, que está relacionada al tránsito y reconocen el error pero buscan la comodidad y otros manifiestan el sinsentido de la bicicenda con una calle que tiene el mismo sentido. Entonces, bueno, ahí se hacen unos supuestos debates y hay unas... con lo que estuvimos recabando de información. Esto fue el sábado, después recorrieron escuelas. Sí, ayer, ayer al mediodía estuvimos frente a la escuela técnica charlando un poco con los chicos. En realidad, se trata de reeducarnos todo el tiempo porque pasa por una cuestión de educación. Por ahí, aquí, en una localidad chica, medianamente, nos cuesta un minuto más dar la vuelta a la cuadra e ir por la otra cuadra. Pero buscamos, como decía Ariel, la comodidad. ¿Y en qué profundizamos nosotros el tema de la concientización y la prevención? Bueno, que muchas veces, más allá de vivir un momento horrible, porque si un auto choca una bicicleta o un vehículo de mayor porte, puede ser trágico. En un segundo te cambia la vida. Y evitar, comenzar de a poquito a poner esa semillita de la importancia, sobre todo en los chicos, porque los chicos, nosotros por ahí, pensamos que los chicos hacen las cosas mal. No, muchas veces un niño corrige al papá porque atiende el celular mientras va manejando, no se pone el cinturón. Entonces, vamos a apuntar también a los jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué, Freddy, también? Porque usan mucho la movilidad de la bicicleta. Van al club, van a la escuela, al colegio. Entonces, es importante empezar a darles también el lugar a ellos. Esta cuestión de reeducar con el tránsito, de afianzar conocimientos que teníamos, ¿es una responsabilidad de cada uno? ¿Es una responsabilidad familiar? ¿Es una responsabilidad del Estado? ¿Es una responsabilidad que tienes en conjunto? En conjunto, de todo. O sea, tenemos nosotros como padres, como familia, tenemos nuestras responsabilidades de que se repliquen las cosas que le enseñamos en la calle. Como sociedad, lo mismo, porque es como terminaba de decirme a mí, uno busca a veces ciertas comodidades. El Estado tiene que estar muy presente en esto, tiene que ser una política de Estado que no se haga solamente en determinado día, sino que sea constante, que esté en calendario, machacar y machacar, pero continuamente hay que hacerlo, porque hay que educar, hay que concientizar, hay que trabajar en conjunto con las instituciones, y buscar, y bueno, un conceso entre todas las instituciones, digamos, todo el sistema público, privado, hacer reuniones, ver qué es lo que más conviene en el tránsito, para poder hacer algunas políticas y algunas mejoras de lo que está. O sea, no se trata de imponer, sino antes de hacer un estudio realmente de lo que conviene en el tránsito vehicular. ¿Y en este proyecto están trabajando o estudiar a ver cuáles son los lugares así que evidentemente ustedes notan que tal vez más allá de educación vial falta alguna legislación local? Sí, mira, justo comentábamos antes, desde el Consejo, no solamente del bloque Somos San Carlos, sino del resto de los bloques de mis compañeros que estamos en el Consejo, se han presentado continuamente, en forma reiterada y continua, se han presentado proyectos de minuta de comunicación, se han presentado ordenanzas que tengan que ver con la solicitud de que se haga campañas de concientización, que se haga educación, que salgan a la calle a hacer trabajo en territorio, que hagan, no sé, controles de velocidad de las motos, estamos parados en un semáforo y vemos motos que nos pasan en semáforo en rojo, o motos que nos pasan en contramano y están las cámaras y esas cosas no sé si no se registran o qué, y están los padres que salen de las instituciones educativas con el chico en mano y tienen a veces que frenar porque pasa uno haciendo una maniobra y esas cosas no sé por qué no se ven realmente, algunas cosas se ven, otras no, y bueno, hemos presentado un montón de informes al municipio y no hemos tenido ninguna respuesta. Control de casco, nuevamente que se vuelva a pedir el casco, control de que se vuelva a solicitar y que el vehículo, la motocicleta esté en condiciones, muchas veces están con escape que no son los originales, la patente colocada en lugar de donde no están, no tienen luces o no son las luces reglamentarias. Entonces hay un montón de acciones que se han solicitado desde el consejo. Hay calles particulares, cruces de esquinas que son especiales por la velocidad que vienen, se han solicitado intervención que hagan algún semáforo, que haya algún reductor de velocidad y tampoco se analizó y no se hizo. Solamente tuvimos un reductor de velocidad que era en la calle Estalino López y Rivadavia, que era camino a la vecinal de Estalino López, que bueno, fue en conjunto con la vecinal que se hizo el pedido para la reductor de los demás, no se han colocado reductores en ningún lado. ¿Inspectores de tránsito hay los suficientes, hay menos, hay más? Hay una legislación que mínimo 5 inspectores, yo no exponer inspectores por poner, porque no se va a solucionar el problema con 15, 20 o 30 inspectores, sino que tiene que ir todo aparejado y trabajo en conjunto. Yo creo que hoy en una de las ordenanzas especifica que con la cantidad de población que tengamos, mínimo 5 inspectores municipales tiene que haber. Además de eso, se han solicitado la modificación y la sincronización de algunos semáforos para que se puedan girar hacia la izquierda, con esto de que la calle Sarmiento tiene una sola mano, hay veces que hay que hacer un giro, un radio de 4 manzanas para ir a un domicilio, ver esas cosas, analizarla en conjunto desde el municipio al ejecutivo, con el legislativo, con el consejo, tratarlo en conjunto para ver qué es lo mejor del tránsito y cómo ordenarlo. Hay accidentes de tránsito todos los días o día a día por medio. Es cierto que tal vez modificando todas estas cuestiones, nuestras conductas personales, familiares, el rol del Estado más cercano. Con este tipo de acciones, ¿creen que bajaríamos sustancialmente el índice de accidentología? Yo creo que en un número sí, 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 hay que dar el primer paso. Sobre todo también en cuestiones como la nocturnidad. Sabemos que hay lugares de boliche, de diversión, donde no hay controles tampoco en cuestiones de alcoholemia. Hay también, debe haber una decisión política también y de gestión de que lo haya. Lamentablemente un control de alcoholemia hecho que no requiere no sólo cobrar una multa o el monto de dinero y demás, pero a esa persona detenerla, que tome un café, que espere. Puede evitar tragedias como lamentablemente no hace mucho tiempo han sucedido. Es la vida de nuestros hijos que salen. ¿Por qué no una persona que sale alcoholizada choca a una familia que se va a pasar un día al deporte, al fútbol y demás? Y nosotros con una decisión simple, que es un control de alcoholemia, podemos evitar una tragedia. Son pequeñas decisiones que van a ir de a poquito ayudándonos a todos a poder vivir de una manera un poquito más tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!